Este hombre, que lo escuché en sus argumentos, para tener la desvergüenza de irse a apuntar como candidato independiente, regrésate a la, si no a la primaria, cabrón, a la prepa, y en unos años volvemos a hablar, después de que tú me platiques que has hecho otras cosas, porque las cosas que dijiste que has hecho, bueno, ni para que me entiendas, ni la película que hiciste, porque mira, el tema es bueno, la película puede ser buena, pero las oscuras intenciones y la falta de credibilidad de alguien que está encabezando un proyecto y que ha tenido, pues amistades no gratas que hablan de ese mismo tema que tú aborras en una película, qué credibilidad.